Televisión y Movimiento Dinastía Ford Oaxaca presenta Estamos listos para vivir La máxima emoción El espectáculo más grande Jaripeo Extremo Adictos al peligro Prepárate, siente y vive la adrenalina más extrema ¿Quién dijo miedo? Amigos nuestros, buenas noches Nos saludamos con el gusto de siempre Una vez más Jaripeo Extremo A toda la gente que ama y quiere este deporte Llamado Jaripeo Bienvenidos todos señores Estamos contentos y felices El que los saludan esta noche es su amigo Erick Rojas Aquí desde Oaxaca Capital Desde las oficinas Desde el foro de MMM Televisión Oaxaca Belisario Domínguez 1200 Colonia Reforma desde la Verde Antequera Conocido también como la tierra de los chapulineros Oiga, la tierra de Oaxaqueña Tierra de Gelaguetza Tierra de folclor, de alegría Saludamos a la gente que nos ve en las ocho regiones del estado de Oaxaca Muchísimas gracias A la gente que nos ve en toda la República Mexicana Mil gracias Señoras y señores En esta noche tenemos mucha información Muchos comentarios sobre los jaripeos del fin de semana Pero además Seguimos con la invitación A la decimotercera peregrinación Nacional de la familia del jaripeo Es la invitación que les tenemos en esta noche Para todos y cada uno de ustedes Gente jaripellera A empresarios Ganaderos Jinetes Cronistas Payasos Capurales Podemos decir Vendedores Propietarios de plaza Armadores de las plazas Gente que está en el equipo de audio Toda la gente que vive Del jaripeo Porque prácticamente Es gente que vive del jaripeo Está invitada a esta Decimotercera peregrinación nacional De la gran familia Familia del jaripeo Será el jueves 2 de marzo La salida de Oaxaca Es el La noche del 1 de marzo Para amanecer allá El programa que nos ha mandado El amigo Gordobés Juan Manuel Ibarra Nos ha mandado este programa Que estaremos Iniciando Nuestra primera misa En la iglesia de indios Así que mis amigos Señoras y señores Los invitamos para que ustedes Pues nos acompañen En esta gran peregrinación nacional En la familia del jaripeo Por la tarde Habrá misa solemne Misa oaxaqueña En la basílica de Guadalupe En honor y gloria A la reina del jaripeo Y más tardecita Habrá jaripeo Señores Está 100% confirmado Solamente entrarán personas Que tengan el brazalete Que tengan la autorización De entrar Coordínense con la gente La gente que nos ve En la república mexicana Que se coordine con los comités En diferentes regiones De la república mexicana Para que esto Vaya de la mejor manera Ya son muchísimas personas Que están en esta peregrinación nacional En la familia del jaripeo Es la invitación Que les hacemos En esta En esta bonita noche Señoras y señores Mil gracias Por estarnos viendo En casita Sí señor Y también queremos invitarlos Para que manden Sus mensajes de texto Sus whatsapps Les recuerdo a la gente Es un programa en vivo Es inicio de semana Ya inició Jaripeo Extremo Señores Hay que acomodarse en casita Porque hay muchos videos Hay muchos videos Que les vamos a mandar Jaripeo Extremo Viaja a todos los lugares De la república mexicana Y el siguiente video Que vamos a iniciar hoy En esta bonita noche Habla de un torneo De mil dólares Buscando al mejor toro En un torneo De los mil dólares ¿En dónde? En la Cebuche Guanajuato Sí señor Allí Hay muy buenos jaripeos Pero esta vez El empresario De don Rafa Mandujano Del rancho La Guadalupana De allí De la Cebuche Guanajuato Hizo esta jugada En la conducción Mi amigo Freddy Vicuña Como siempre Con todas las ganas Del mundo También uno de los Corresponsales grandes De la República Mexicana De Jaripeo Extremo Sí señor Mil gracias Compayito Le mando un fuerte Apretón de huesos A mi copa Manolo Delgado Que ayer estuvimos Compartiendo micrófonos Con él Allá en Tenancingo Estado de México En la gran final Del circuito Santa Mónica Mil gracias Por las atenciones A todos esos medios De comunicación Que estuvieron ahí Le mandamos un fuerte Saludo Nos vamos al primer video De la noche Señoras y señores Esto es para ustedes Es el torneo En la Cebuche Guanajuato Se habla de efectivo Y se habla de dólares Son buenos Jaripeos Y es coberturado Por el Jaripeo Extremo Adictos al peligro Ya comenzamos Ya se prendió el cerro Buenas noches Sí señor Venga noches Venga noches Toda la gente Calle Y tú nos mandes A llamar A tu reino celestial Con tu dulce voz Paternal Diciendo Fora capaz Fora gente Venga a los cabezales Mis valientes Que tu monta Que tu monta La he dado por buena Amén Suena la diana Fuerte el aplauso Aquí comienza el Jaripeo El torneo De los mil dólares Y 500 para el mejor jinete Vámonos compadre Se vuelve a caer Y será descalificado Nachito aviéntese Puertas Señoras y señores Ahí está Tremendo brazo Se llama Comando Ya descalificado Pero Nachito Le está peleando Más impretal Y lo tenemos Soportando Estos canones Ya se va la creencia A la gente De las caras Fuerte Es el poderoso Código de guerra Ahí está Soportando Y martillé Este tremendo Quinete Que salió Disparado Fuerte Este tremendo Torazo Se llama Se usa El pie De la cabeza Lo tenemos Disciente De la derecha De la derecha De la izquierda Había sentado El frijolito Y ayude Guerrero Y se lo Se ve Todavía Se va a Sofranto Cuidado De la derecha De la derecha El frijolito El frijolito El frijolito El frijolito Se va a Sofranto El frijolito El frijolito El frijolito El frijolito El frijolito Para el sucesor Este tremendo Este tremendo Torazo Es el FMI Cuenta Sale Este tremendo Torazo Es el licenciado El frijolito El frijolito El frijolito El frijolito Violento Jala para adelante A su jinete Su jinete Lo está echando Cintura Su jinete Parecía vencido Es el balbón De Campuzano Solito Todos los Solitos Jinetes De En el otro padre Torneo Jinetes Que se entregan Todo Para que Para ganarse Un lugar Ganaderos Que le dan Todas las facilidades A los jinetes Entre ellos Va siempre El orgullo De diferentes ganaderías Jugando Para que esto Se lleve a cabo Los torneos Tienen una diferencia Con las jugadas De compromiso Y usted Solamente Se tiene que Suscribir con nosotros A nuestro canal De Jaripo Extremo A través del YouTube Jaripo Extremo Adictos al Peligro Dele like Dele dedito arriba Dele me gusta Suscríbase con nosotros Para que automáticamente Le lleguen Todas las jugadas Que prevalecen Y acontecen En la República Mexicana Señoras y señores Agradecemos el patrocinio De Dinastía For Oaxaca Si señor Nacidos For Nacidos fuertes Invitamos a la gente Para que vaya A venir a la universidad Para buscar A Dinastía For Oaxaca Porque Allí tenemos Los mejores automóviles Que usted anda buscando Las trocolonas La cuatro por cuatro Es a tres toneladas Para los ganaderos Que nos están viendo En esta bonita noche Y los invitamos Para que vayan A venir a la universidad Ahí los atienen Todos los amigos De Oaxaca Paisanos oaxaqueños Que los podrán Asesorar Cómo poder Abrir un estado de cuenta Cómo poder Abrir un crédito Para que usted tenga Ese automóvil De sus sueños Y todavía no se va El mes de febrero Hay promociones todavía El mes del amor Y la amistad Para toda la gente Para todas las parejas Que nos están viendo En esta bonita noche Señores Además mis amigos Queremos mandar el saludo A la gente De Rancho El Milagro Allá en Ejutla De Crespo Oaxaca Saludetes cordiales A mis amigos ganaderos Oaxaqueños Rancho El Milagro Este saludo De parte de Jaripeo Extremo A todos ustedes A la gente adicta Al peligro Mil gracias Bueno mis amigos Me voy a ir al primer corte Y regresando Tenemos mucha información Señores Sobre lo que aconteció En el circuito Santa Mónica Y un tema muy relevante Un tema muy relevante Que vamos a manejar En esta noche Para todos ustedes Amigos empresarios Amigos ganaderos La gente que nos ve en casita Saludos al profe Nicando Contreras Que nos está viendo A través del canal 152 Y a toda esa gente Maravillosa Oaxaqueña Conocedora De este deporte extremo De este deporte rudo Por excelencia Llamado Jaripeo Regresamos señores Nos vamos a corte Vámonos muchachos Venga Ándele Está confirmado Un lugar lleno De sabor Y tradición Rodeo Crucelis Pizza Una siempre cerca de usted Estamos en el Estado de México Estado de Morelos Y Ciudad de México Rodeo Crucelis Pizza Atrévase a probarla Próximamente en tu ciudad Contamos con franquicias disponibles Llámenos 5538792861 Síguenos en Facebook Youtube Y en www.rodeocrucelispizza.com.mx Una empresa 100% mexicana La velocidad de reacción Lo es todo Por eso Los vehículos Ford Reaccionan más de 100 veces por segundo Ajustando la fuerza necesaria En cada rueda Para que manejes Con la seguridad De un experto Descubre esto Y todo lo que Ford Tiene para ti Mezcal Embajador Mezcal fino Hecho arte Certificado 100% orgánico Cuenta con variedades de mezcal Como Joven Reposado Añejo Avocado Y las cremas de mezcal La primera empresa En el mundo De bebidas alcohólicas Que garantiza Cero resaca Y cero aliento alcohólico Por eso Mezcal Embajador Es el mejor mezcal del mundo Estás disfrutando Caripeo Extremo